En la nueva clínica Santo Tomás de Valle del Par, un equipo especializado en atención materno perinatal atendió exitosamente un parto de trillizos quienes se encuentran bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos neonatales debido a que nacieron prematuros. El día de ayer sí, fue intervenida por un embarazo de aproximadamente 32 semanas, supuestamente según semanas estacionales, pero los recién nacidos son por nacimiento, después de haber nacido, tienen 34 semanas aproximadamente, en este momento se cuentan en la unidad de cuidado intensivo, en delicadas condiciones generales, son bebés que fueron intervenidos por un sufrimiento fetal agudo, lo que motivó que nacieron con distrés respiratorio progresivo, requirieron ventilación mecánica, dos de ellos están en este momento bajo ventilación mecánica, todos están un poco inestables, están con soporte de aminas en este momento, la condición está bastante delicada por lo pronto, está un pronóstico reservado dependiendo de la evolución de los recién nacidos y de la respuesta al tratamiento y al manejo que se está implementando. Dos niños y una niña llegaron al hogar de dos estudiantes de derecho, quienes pese a que no estaban preparados para asumir el rol de padres, hoy en día esperan que los infantes puedan recuperarse satisfactoriamente y tenerlos entre sus brazos. No, pues yo pensé que el doctor en el momento estaba jugando conmigo, porque yo no sé si era de pronto la misma impresión de él que lo hacía reír, entonces yo le decía, no, usted está jugando, usted me está mamando a yo, pero ya cuando me puso el monitor para que yo viera las, ya quedé como que pues choqueada porque yo soy estudiante y no, entonces fue otra preocupación porque los dos somos estudiantes. Fue difícil bastante porque yo normalmente siempre rindo, me gano mis pecas siempre, siempre desde que inicié y este semestre fue muy difícil, que tanto que me quedó un promedio de 4, 1 a 3, 7 bajé, por los mismos malestares del embarazo, porque los profesores conmigo fueron muy, me ayudaron para que no voy a decir que no, fueron muy condescendientes, en ocasiones me tenían que hacer los parciales fuera porque se me cruzaban casi siempre con las citas, entonces ellos me alternaban un día para que yo pudiera recuperar eso. ¿Esos malestares cuántos meses te duraron? Me duraron como hasta los 5 meses, hice muy mala barriga y estos otros dos era porque ya no podía ni siquiera con la misma barriga. Ella ha sido excelente, los médicos, enfermeras, todos han estado muy atentos, pendientes a mí. Los trillizos se han convertido en los consentidos de los profesionales de salud del centro asistencial, quienes diariamente están pendientes de su evolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!